Verónica, ¿nombre de tu plato? Mi plato se va a llamar Thanksgiving, en honor a Thanksgiving americano. Sé que es un plato inglés, pero a mí me ha recordado a cuando vivía allí, cocinábamos en Thanksgiving y hacíamos gravy. Es solo millo, ¿no? Es solo millo. Lo he marcado en la sartén y luego lo he horneado. Y para mí el punto está bien, lo que falla un poco es la presentación del corte. Y luego como una torrija, más o menos. ¿En plan? No, lo dicen por la forma de ladrillito. Ah. No es lo mismo, pero ahí hacen más cocheiros y hoy he hecho un abo. Pero bueno, me ha recordado a esa etapa. Estaba pensando. Y digo, joder, pero es que se te ha ido la pobreino. La pobreino. No te metas más con ella que te va a retirar la palabra un mes. ¿Por qué? Porque cuando se enfada te retira la palabra. Ah, ¿sí? ¿Me dejarías de hablar? Que va, nunca. ¿A ti? Ah, bueno, si me lo ha dicho Claudia, me lo ha dicho Claudia. Dice, buah, no sabes cómo es Verónica. ¿Verdad, Claudia? No tengo nada que decir. ¿Tampoco? No. Yo también retiro mi palabra. ¡Uh! Si hay flechas, arreglar las cosas. Es mucho mejor hablar porque aquí, esto es duro. Y si uno está con la mente limpita y con las relaciones buenas con todos, es mucho mejor. Mucho mejor. Pues la espero encantada porque creo que tenemos una conversación pendiente. Genial. Aunque Claudia y yo hablemos, no creo que vayamos a tener una relación increíble porque sin más, somos personas diferentes y nuestras personalidades no casan. Pero no pasa nada. Vamos a probar, por favor. Gracias. El pudding está bien. Un momento, un momento. Yo cuando alguien me mira a los ojos y me dice, el punto está bien. A mí me gusta así. No lo puedo... No, no, claro, es tu punto. Yo no le puedo decir a un león cómo tiene que comerse una cebra. Me gusta el crudita y sangrante. ¿A ti te gusta así? Bueno. Hay cosas muy buenas, ¿eh? El pudding está muy rico. Gracias. El puré está muy rico. El puré está muy rico también. Las salotas un poquito pasaditas de tono. Y el yorkshire pudding está muy bueno. La salsa está bien. Aéreo. Pero la carne yo creo que no está bien. No. No. La fibra del solomillo va así. Y se corta así. Y tienes suerte de que es la carne más tierna de la ternera y no ha pasado nada. Pero si fuese un chuletón, no lo podríamos comer. 100%. Eso me lo apunto. Pues muy bien, Verónica. Very good purators. Thank you very much. Ahora no solo compito con el resto de concursantes, sino que también tengo como una mini o subcompetición con los ganadores del PIN. Y estoy esperando a ver qué pasa. María, ¿cómo se llama tu creación? Lo clásico no pasa de moda. ¿Qué carne lleva? Es solomillo de ternera. Lo he marcado la pieza entera salpimentada y bridada en plancha. Lo he horneado encima del pudding. Luego he puesto unas cebollitas glaseadas. La guarnición, que son unos tirabéques con un salteado de setashita, quechalota y panceta. El pudding, que está pintado con la glasa que he sacado de un fondo oscuro. Y está un poquito feo. Estaba un poco feo, ahora está estupendo. Verte cocinar da mucho gusto. Pues gracias. Pero luego la presentación no está relacionada con tu manera de cocinar.